Pasamos a la siguiente pregunta y para su formulación, que también es al señor consejero de Educación, Ciencia y Universidades. Tiene la palabra la señora Paredes Choquehuanta, del Grupo Parlamentario de Más Más. Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. ¿Cómo piensa el Gobierno prevenir el racismo y la xenofobia en los centros educativos? Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Señora Paredes, como decían los escolásticos, niego el supuesto. España no es racista. La Comunidad de Madrid no es racista. Los colegios de la Comunidad de Madrid no son racistas. Los profesores de la Comunidad de Madrid no son racistas. Y los alumnos de la Comunidad de Madrid no son racistas, ni tampoco xenófobos. Gracias. Gracias, señor consejero. Señora Paredes, tiene la palabra. Señor presidente, es mi primera intervención hoy y quiero comenzar agradeciendo y recordando a todas las personas migrantes y racializadas que han luchado y marcado historia para que personas como yo hoy estemos aquí presentes. En el año 2019 surgió la campaña Suspenso al racismo para denunciar el caso de Camila y su familia. El primer juicio a un colegio por racismo en Madrid. Camila sufría racismo desde los tres años de edad con comentarios como negra de mierda. Y tras abrir dos protocolos por acoso, tuvo que acabar camiéndose de colegio. En 2020, la pandemia no acabó con el acoso ni con el racismo, aunque el gobierno se desaprovechara de ello para cerrar los protocolos abiertos. Como ya indicó la ONG Bullying Sin Fronteras, uno de cada tres niños sufrieron racismo durante la pandemia. Madres de origen asiático en ese entonces denunciaron racismo a sus hijos e hijas por producto del coronavirus. Al hijo de Samira, hoy aquí presente, le llamaron machista por su ascendencia marroquí. Y llegó a casa preguntando, mamá, ¿qué significa ser machista? A comienzos de este año, Iván, un niño trans y argentino, se quitó la vida. Su abuelo contaría que sufría bullying por su acento y por ser trans. Hace apenas unas semanas conocíamos la multa a un colegio del retiro por acoso racista a una de sus alumnas. Para que usted me la venga a negar, señor consejero. Mientras el gobierno lanza campañas para decir que en Madrid caben todos los acentos, los niños y niñas de nuestra comunidad no quieren ir al colegio porque les infravaloran, les discriminan y les truncan sus aspiraciones. Les dicen que no van a llegar a la universidad, que mejor hagan un AFP, como le ocurrió a la hija de Marixa, hoy también aquí presente. Pero es que encima luego la Comunidad de Madrid deja a estos jóvenes sin plaza en la AFP. ¿Cuántas casos más tienen que ocurrir para que el gobierno actúe, señor consejero? La realidad es que no existen protocolos específicos en los colegios para luchar contra el racismo y la xenofobia. Y lo que se tiende es a minimizarlos a simples anécdotas y decir que son cosas de niños. No son cosas de niños, señor consejero. Le pregunto, ¿son anécdotas que te digan panchito o machupino en el colegio? ¿Son anécdotas que existen enredadas por perfil étnico en los alrededores de los colegios? ¿Son anécdotas que te digan no me toques, que me manchas? No, señor consejero. No son anécdotas. El racismo y la xenofobia marcan de por mira a las personas que lo sufren. Es urgente actualizar los protocolos de acoso. Es urgente incorporar la mirada antirracista y sensibilizar y formar a toda la comunidad ecotiva. Hoy usted aquí tiene la oportunidad de comprometerse con un Madrid sin odio y discriminación. Gracias, señoría. El señor consejero tiene la palabra. Silencio, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Paredes. Dentro de dos horas se va a votar en nuestra Cámara dos proposiciones no de ley sobre la amnistía y sobre la igualdad de los españoles ante la ley. Ustedes tienen la oportunidad de retratarse y de manifestar si están con la igualdad de todos los españoles ante la ley o con el racismo y la xenofobia de Junts. Es el único partido en España que es verdaderamente racista y xenófobo. Les desafío a retratarse y a votar en esa proposición no de ley. Señor consejero, un momento. Señor consejero, un momento. Por favor, señoría, silencio. No pueden estar hablando todo el pleno. Y ustedes a callarse, por favor. Silencio. Demos al consejero un minuto más por las interrupciones. Puede seguir, señor consejero. No es racismo y no es xenofobia separar y dividir a los españoles. Establecer clases entre las distintas comunidades autónomas. Ese es el racismo y la xenofobia más claro que existe. Ustedes, desde la izquierda, buscan manipular, buscan engañar, buscan convencer a todo el mundo de que en España somos racistas, somos violadores, somos machistas. Por favor, señorías. Somos maltratadores. Silencio. Y eso es rotundamente falso. Pero, señorías, por favor, silencio. Escuchen al diputado que interviene, por favor. Pero, ¿qué están haciendo hoy? ¿Qué les pasa? ¿Tienen algún problema? ¿Están nerviosos? Silencio. Por favor, dejen intervenir al señor consejero. Le voy a dar ocho minutos al final. No intenten generalizar ni hacer de casos aislados una regla general. La Comunidad de Madrid cumple con todos los requisitos y tiene todos los mecanismos suficientes para atajar cualquier tipo de actuación de esta índole. No intenten generalizar. La Comunidad de Madrid y toda España no es racista. La Comunidad de Madrid es apertura. Es mestizaje. Desde los tiempos de Isabel la Católica, desde el descubrimiento de América, los españoles nos hemos mezclado. Hemos favorecido el mestizaje. Nos hemos unido. Hemos tratado como hermanos a todos los pueblos. A los musulmanes. A los gitanos. A los hispanoamericanos. A todos. Nos hemos mezclado con ellos. Es más. Les solicito, les pido, les desafío a que me digan que es la raza española. La raza española es una mezcla. Por favor, señorías. Es una mezcla de todos los distintos pueblos que han pasado por España a lo largo de 20 siglos de historia. España no es racista. Así que, de nuevo y una vez más, les pido, por favor, dentro de dos horas, cuando haya que votar la proposición no de ley sobre la igualdad de españoles ante la ley, por favor, retrátense y digan si están a favor de la igualdad de todos los españoles ante la ley o bien están con Junts, el único partido racista y xenófobo que hay en España. Gracias. 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 Gracias.